que tú no eres creyente o que no estás en la iglesia que no eres practicante que no no pasa nada en principio porque cristo no te desprecia ojo ojo que es él el que no te desprecia el ejemplo hoy es un ejemplo perfecto nos cuenta el evangelio y que jesucristo estaba en la región de tiro bastante lejos de su radiación y que para pasar desapercibido se ocultó en una casa no quiero que quería descansar pero hay quien se da cuenta quien se da cuenta una señora que no era judía una pagana dice una fenicia de siria y va a pedirle ayuda porque porque tiene una hija que está poseída por un demonio y está hecha polvo y entonces le pide ayuda y jesucristo le dice deja que primero se sacien los hijos refiriéndose a los judíos y dice porque no está bien tomar el pan de los hijos echárselo a los perros y la señora con una fe alucinante esas madres que es que por una hija hacen lo que sea y mueven el corazón de quien sea dice pero los perrillos también se comen las mirejas del suelo y jesucristo le dice tú por tu fe tu hija ha sido liberada por lo que has dicho vete y cuando se fue y llegó a su casa la hija estaba liberada que fue de ella después no lo sabemos pero el señor no la despreció